Hola saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. El día de hoy vamos a hablar de la vitamina D3, cómo tomarla y los déficits que pueden haber debido a esta vitamina del sol. Normalmente cuando me vienen a consulta muchísimos pacientes pues vemos en sus analíticas de sangre que hay un déficit bastante considerable de vitamina D3. La vitamina D3 tiene un cofactor muy importante a nivel metabólico y a nivel de la microbiota intestinal. También actúa cuando hay gente que tiene osteoporosis y no puede fijar el calcio en la sangre, por lo tanto esa vitamina D3 está en escasez. En las analíticas podemos observar cuando vienen de laboratorio que esa vitamina D3 en escasez siempre está en valor de 20, valor de 30 y hay gente que la tiene incluso a 8 nanogramos por mililitro. ¿Qué significa eso? A pesar de que en el laboratorio nos dicen como es algo normal tenerla a 30 nanogramos por mililitro, nos está diciendo que hay un déficit importante en nuestra sangre de vitamina D3. Lo ideal para tener un sistema inmunitario potente, fuerte y unos huesos que estén siempre fijando el calcio correctamente sería una vitamina D3 siempre pasando el rango de 70 nanogramos por mililitro o picogramos por mililitro depende la analítica, la lectura que podamos proceder. Es interesante saber que la vitamina D3 también actúa a nivel emocional. Mucha gente con depresión, con ansiedad tiene una bajada de vitamina D3 importante a nivel metabólico. También ayuda con el butirato a sellar las paredes intestinales. Para todas aquellas personas que tienen permeabilidad intestinal, la vitamina D3 es una vitamina completamente indispensable y no puede faltar nunca una buena cantidad de vitamina D3 en el organismo. Luego también es importante saber que la vitamina D3 ayuda a prevenir lesiones, lesiones o patologías como la artrosis, la artritis, problemas reumatoides o también a nivel de articulaciones como pueden ser de tobillos, muñecas, rodillas, codos, todo eso es importante saberlo. La importancia de la vitamina D3 en nuestro metabolismo. Si te gustaría tener una asesoría más personalizada con nosotros aquí en Alimentoría, pues te vamos a dar todas las pautas a seguir. Podemos trabajar diferentes patologías siempre y cuando podamos corregir déficits nutricionales y sobre todo mejorar nuestra homeostasis intestinal. Pasar de una disbiosis intestinal a una eubiosis intestinal. Si estás interesado en coger una cita con nosotros, te lo voy a dejar en los comentarios. Si quieres ver o seguirnos en nuestras redes sociales, la voy a dejar por aquí arriba y para cualquier comentario que quieras dejarnos, pues nos lo dejo. Vale, cualquier cosita, hasta la próxima. Saludables, nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau.